El Gobierno Municipal de la Piedad Michoacán, por medio del Instituto de la Juventud Piedadense, celebró el primer partido del torneo de fútbol Mi Barrio en la cancha de la Unidad Deportiva de Ciudad del Sol de este municipio. Autoridades municipales de manera oficial ignoraron la etapa de preliminatorias y donde el primer encuentro fue entre dos equipos de la colonia Laureles, en donde el ganador quedó como representante del asentamiento de dicho torneo. Alejandro Saldaña Saldívar, director del INJUP en la ciudad, se dirigió a los presentes para agradecer la participación en este tipo de acontecimientos, mismos que son en respuesta a la solicitud expresa del Edil Juan Manuel Estrada Medina para crear actividades de sano esparcimiento a favor de los jóvenes. De igual manera, el funcionario destacó el compromiso que existe por parte de la dependencia que representa en beneficio de este sector de la población, al cual reiteró el apoyo para seguir trabajando en la gestión de programas que fortalezcan el desarrollo integral de los jóvenes. Ahí mismo estuvo la regidora presidenta de la Comisión Mujer, Juventud y Deporte, Estefanía Espinosa González, quien comentó que con este tipo de acciones buscan desde la administración fomentar una convivencia agradable mediante el deporte, logrando de esta manera sumar esfuerzos para erradicar malos hábitos en este sector de la población.